Estaban colgando así carteles y recibieron una puñalada, uno de ellos que debió ser operado, ingresado al CTI y otra de las personas le partió un termo en la cara a una de las mujeres, la tercera persona fue herida no de gravedad, por este hecho fueron imputados un padre y un hijo menor de edad. La Fiscalía descartó que exista un móvil político en esta agresión, sin embargo desde la oposición rechazan este punto de vista. Un grupo de dirigentes frenteamplistas recorrió el fin de semana Salto y ayer se reunió con el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Vamos a hablar justamente de este hecho, de la recorrida y la reunión con el Ministro, con Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio. Gerardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Gerardo. Bueno, primero que nada hablemos de la tesis de la Fiscalía y ustedes sí ven que acá claramente hay un móvil político. ¿En esa recorrida pudiste confirmarlo? Sí, lo primero es que nosotros confiamos en el trabajo que está desarrollando la Fiscalía. Lo segundo es que la investigación todavía no culminó, por lo tanto pueden surgir nuevos elementos. Y obviamente que en esta recorrida, en estas conversaciones que hemos tenido con los involucrados, con personas que estuvieron allí hablando con ellos, con el abogado también que los está defendiendo, bueno, pudimos establecer que claramente el móvil fue político, porque antes de la agresión fatal, de la agresión física con arma blanca que desarrolló esta persona contra los militantes del Frente Amplio, pasó por la vereda, le pateó los carteles, los pisó, ahí se desarrolló un intercambio de palabras, se fue hasta su casa, vuelve con su hijo menor de edad, armados los dos, bueno, y ahí comienza también a provocar a los compañeros y compañeras que estaban haciendo ese trabajo de cartelería de militancia para el Frente Amplio, se desarrolla un altarcado, una discusión, ahí él les plantea que eran alcahuetes de Lima, alcahuetes del Frente Amplio, y se desarrolla esta agresión que, bueno, culminó con 7 puñaladas a una de las víctimas, todavía sigue internada, ojalá que, bueno, pueda superar esta difícil situación que está viviendo nuestro compañero y también su familia. Otra persona fue cortada a la altura del hombro, y como bien tú relatabas recién, una de las compañeras que tiene prácticamente 70 años, bueno, recibió unos cortes en su cara, realmente enormemente violentos, cosa que tenemos que rechazar todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, todas las instituciones, porque estas cosas realmente no pueden ocurrir en un país donde, bueno, nos hemos congratulado en tener justamente la democracia y la calidad de la democracia que tenemos. ¿Por qué cree, Núñez, que hasta ahora, tanto la policía como la fiscalía, por lo menos en su versión preliminar, dicen que no hubo móvil político? Mirá, yo la verdad que no entiendo muy bien en qué se basan, como te digo, yo confío en la investigación, confío en que se va a hacer un trabajo profundo y serio, se está haciendo. Lo que nosotros queremos dejar claro es que acá, cuando decimos que tiene un móvil político, no quiere decir que haya una organización política detrás de esto, o que esta persona haya planificado esta agresión, digamos, días antes o horas antes. Lo que sí es indiscutible, que se trata de compañeros y compañeras que estaban haciendo tareas de militancia para el Frente Amplio y fueron agredidos por esa situación, no por otra situación previa, no por otras discusiones previas que se pudieran haber dado, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Supongamos que un periodista de Canal 12, del programa de ustedes, que se hace unos informales, está haciendo un móvil en una esquina de nuestro departamento, de nuestro país, y es agredido. Le patean la cámara, le patean el micrófono y le dicen que es un alcahuete de Canal 12. Va a ser muy difícil que se pueda fundamentar que eso no se trata de un atentado contra la libertad de prensa, que eso no se trata de una agresión contra un trabajador de la comunicación, por más que, bueno, se le busquen otras alternativas y no se lo vincule a acciones organizadas. Pero me parece que el móvil, en este caso, de lo que ocurrió en Salto, es muy claro, porque además, nosotros ayer se lo transmitíamos al Ministro Larrañaga, existieron otros episodios previos a este triste desenlace, en donde, bueno, en distintas barriadas que se fueron desarrollando en barrios de Salto, nuestros compañeros y compañeras fueron agredidos con pedradas, en un caso una compañera resultó con una herida con un corte en la cabeza, en otro caso se vandalizaron algunos vehículos. Entonces, bueno, estamos hablando de situaciones que lamentablemente se vienen repitiendo y ojalá, bueno, no ocurra más a ningún partido político, porque creo que esto lo que hace es enlutecer, de alguna manera, nuestra convivencia democrática. Núñez, una cosa que, por lo menos para mí, no es indicativa de que sí, que puede haber habido un móvil político, es que esta misma persona, en una entrevista previa, comparó al Intendente Lima con el nazismo. Y la gente estaba colocando carteles de Lima, y bueno, si esa persona piensa que el Intendente Lima es nazi, bueno, evidentemente puede haber una motivación para agredir a quienes son sus partidarios. Pero en esa misma entrevista, esta persona se definía como Frente Amplista, como integrante del MPP. Es decir, puede ser un... ¿Del MPP? No, Frente Amplista. No, Frente Amplista. Frente Amplista, perdón. ¿Puede haber que sea una motivación política, pero en la interna del Frente Amplio? Mirá, nosotros eso lo descartamos totalmente. Ninguno de los compañeros ni de las compañeras lo conocía de la militancia de ningún lado. Acá no alcanza con que se diga, yo soy de tal partido o de tal espacio o de tal lista. Se tienen que probar las cosas, ¿no? Y en ese caso creo que si tú te estás refiriendo a un video que estaba colgado en YouTube, creo que él había dicho que era simpatizante o algo así. Cosa que en realidad no se puede por lo menos comprobar, porque incluso los compañeros de la lista 609 de Salto sacaron un comunicado público. La compañera también, Manuela Muti, exdiputada, salió a explicar que a este señor nadie lo conocía, no tenía nada que ver con la militancia del Frente Amplio, porque bueno, en realidad se intentó adjudicar también esto a una riña, digamos, interna. Lo primero que se hizo en el departamento de Salto por parte de algunos operadores políticos fue quitarle el costado político a esta agresión. Luego cuando ya casi era imposible de ocultar, digamos, este inmóvil político, se lo intentó vincular a una situación interna, cuando en realidad no hay ningún sustento para firmar esta hipótesis. Bueno, es él que lo dice, ¿no?, en esa entrevista. Sí, claro, pero como te digo, no alcanza con que alguien diga yo soy simpatizante de o tal cosa, porque también en esa entrevista él termina diciendo que, bueno, se sintió muy apoyado por el Partido Colorado. Yo en base a eso no puedo, bajo ninguna circunstancia, afirmar que se trata de un militante del Partido Colorado. Me parece que hay que ser absolutamente cuidadosos con el manejo de esta información, de estos datos, justamente para no herir susceptibilidades de ningún tipo. Bien. Bueno, estas dos personas fueron imputadas. Lo que quería preguntarte en realidad era cómo se estaba recuperando Alberto Acosta, el militante que estaba internado en el CTI. Mirá, la información que tenemos es que, bueno, en el día lunes fue intervenido nuevamente porque tenía algún riesgo de obstrucción intestinal. Una de las puñaladas fue en la zona del abdomen y realmente le hizo mucho daño en la zona de los intestinos. Los médicos están trabajando con mucho profesionalismo. Sabemos que están conteniendo a los compañeros y también a su familia. Estamos recibiendo permanentemente la información de nuestros compañeros de Salto. Ayer estuvimos con el diputado Álvaro Lima que nos trasladó el último parte médico. Se está recuperando, pero estas horas son horas muy delicadas, son las más importantes, digamos, de la recuperación. Que, bueno, van a marcar la tónica, ojalá sea, para que, bueno, salga prontamente de esta situación, pueda recuperarse y disfrutar con su familia. ¿Qué te ha dicho la recorrida del jefe policial de Salto y el propio ministro del Interior, Jorge Larrañada? Mira, con el jefe de policía, Ayuto, nos reunimos el sábado. Él nos dijo que hasta el momento no tenía elementos para afirmar que se trataba de un hecho motivado por aspectos políticos, pero, como te digo, hasta el momento, y siguen investigando, nos pidió, y particularmente al Frente Amplio de Salto, que denunciara todos los hechos que tuvieran que ver con situaciones de violencia, por menores que fueran, porque de esa manera a ellos les permite, bueno, tener una especie de monitoreo de situación más objetiva de lo que efectivamente ocurre en el departamento de Salto. Ayer con el ministro, bueno, fue una buena reunión, porque si bien no entramos en los detalles de la investigación, lo importante es que, bueno, se va a convocar por estos días una especie de diálogo, una invitación a los distintos partidos políticos, justamente para trazar un compromiso por la convivencia democrática, para, como se dice habitualmente, bajar la pelota al piso, realizar todos los intercambios que se tengan que realizar, las diferencias, los debates, los diferentes puntos de vista que pueden existir sobre tal o cual cosa, sobre tal o cual candidato, sobre tal o cual programa de gobierno, pero tiene que ser sobre la base de la no violencia, sobre la base de la convivencia democrática, porque ese es uno de los valores fundamentales que tiene nuestro país y no podemos permitir que un puñado de violentos, bueno, comiencen a ganar espacio sobre la democracia. A propósito de eso, Núñez, ayer en la reunión con La Reñada le acercaron una carta en la cual hacen un raconto de una serie de hechos de violencia, pero son, primero tienen destinatarios distintos y por otro lado son de bastante tiempo atrás, ¿no? El primero, por ejemplo, que abarca ese raconto es de 2017 con la agresión al peón rural Hugo Leites, pero después también hay un episodio de 2018 de una mujer trans que fue agredida en Salto y así hay un número bastante amplio de situaciones, pero que tienen distintos destinatarios. ¿A ustedes qué es la situación de fondo que les preocupa y qué es lo que le querían trasladar a La Rañaga a través de esa carta? Sí. Nosotros en este material hay 15 situaciones que relatamos allí, que todas están a disposición de la prensa, excepto una o dos que las denuncias son policiales. 12 son del año 2020, o sea que 3 corresponden a años anteriores. Lo que nosotros queremos mostrar es un escenario, digamos, de violencia hacia militantes populares, hacia trabajadores y trabajadoras, no importa su partido político, no le hemos preguntado a qué partido político pertenecen o a quién votaron en octubre o en noviembre, y hacia personas en situación de calle. O sea, porque la violencia tiene a veces elementos comunes, tiene patrones comunes, y nosotros queremos determinar si esto se trata de actividades organizadas, si hay grupos organizados en nuestro país que están promoviendo este tipo de prácticas de odio, de prácticas de violencia, porque no son hechos aislados. Vuelvo a insistir, si se le pega a un peón rural porque está reclamando mejores condiciones de trabajo, porque estaba reclamando un colchón, porque estaba reclamando mejor comida. Si se despide a una trabajadora de una radio porque le hace una entrevista a un dirigente sindical, si se le vuelve a pegar a otro peón en la zona de Bella Unión, en una zona muy cerca de Salto, por razones que todavía el capataz no ha podido explicar. Si se le pega a un exdiputado en Paysandú, sin motivos aparentes, una golpiza que sufrió el compañero Domínguez junto a su esposa. En fin, tenemos la obligación de investigar esto. Pero ¿cuál es la situación de fondo o la hipótesis que ustedes manejan que está ocurriendo detrás de todos esos episodios, aparentemente aislados, pero que ustedes los entienden que pueden tener un nexo común? Claro, nosotros creemos que hay una generación de violencia que está focalizada o que tiene su raíz, digamos, en la promoción del odio. Hemos tenido, lamentablemente, episodios no muy lejanos, en donde han habido discursos, planteos realmente graves, promoviendo de alguna manera... Hablas de referentes políticos. Mirá, por ejemplo, es un caso que todos conocemos, en el 2019, a pocos días de la segunda vuelta, en noviembre creo que fue el 22 de noviembre, si mal no recuerdo, o 23, salió una editorial del periódico La Nación, que distribuye el centro militar, llamando a extirpar, por ejemplo, el marxismo, y quienes saben y quienes han leído ese editorial está cargado de agresiones, de odio contra, no solamente los militantes de izquierda, sino contra la militancia, digamos, vinculada a la perspectiva de género, en fin. Pero eso lo creía un referente político. Mirá, yo no sé a qué partido pertenece, lo que sí digo es que se generan situaciones que están vinculadas o que apuntan a un sector político o a un sector de la sociedad que se organiza y se moviliza para reclamar por sus derechos. A mí, acá, lo vuelvo a decir, vinculado al tema anterior, no importa tanto, en mi caso ahora, generar una acusación que viene de tal o cual sector político, porque eso lo desconozco. Lo que sí digo es que hay una movida de algunos actores, por ejemplo, en este caso, la revista periódico que ha distribuido el centro militar, que está promoviendo el odio, que está promoviendo agresiones de alguna manera. Porque, ¿qué significa extirpar? Extirpar significa quitar, sacar las cosas de raíz. Es el mismo discurso que utilizó, o el mismo fundamento que utilizó la dictadura cívico-militar en nuestro país para desarrollar un plan de exterminio, de aniquilamiento de las organizaciones que, bueno, fueron la columna vertebral de la resistencia. O sea, es parte de un viejo discurso que, lamentablemente, algunos vuelven a reinstalar en nuestra sociedad. Pero ese episodio que mencionás de la revista Naciones es un episodio puntual. ¿Es lado o podés citar otro tipo de casos, también de actores políticos, que estén promocionando el odio? Mirá, yo creo que a veces, de manera indirecta, cuando se utilizan calificativos que no son los más convenientes, cuando se minimizan este tipo de episodios, los separo, obviamente, totalmente de este tipo de agresiones de la revista Nación, del periódico Nación, que son todos los editoriales iguales. Y que están desde hace años también, ¿no? Sí, sí, desde hace muchísimos años. Muchos años, ¿no? De hecho, este editorial que yo les decía recién, lo bajaron de la página, no está el del número 127, no sé qué problema hay con respecto a ese, pero hay otros discursos que cuando minimizan este tipo de acciones, de alguna manera, pueden contribuir sin quererlo. Me explico, o sea, yo no creo que... Yo pienso que la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas son democráticos. Voten al Partido Nacional, voten al Partido Colorado, voten al Partido Independiente, voten al Frente Amplio. No nombraste a Cabildo Abierto. Bueno, en Cabildo Abierto creo que también hay muchos votantes que tienen convicciones democráticas. No todos, sí. Obviamente, los principales referentes no la tienen. Eso me parece que es así. ¿Quién, por ejemplo? Y bueno, me parece que hay senadores, Lozano, Manini y Ríos, que han justificado, de alguna manera, el golpe de Estado en nuestro país. ¿Y son ellos los referentes políticos que fomentan el odio? Mirá, yo he escuchado cosas, por ejemplo, en la campaña electoral muy graves. Cuando se plantea que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Uruguay es la tasa de natalidad y eso está vinculado, digamos, a la lucha reivindicativa de las mujeres por la ley de salud sexual y reproductiva, bueno, me parece que eso no ayuda a construir un país plural de diversas miradas, pero que a veces se coloca en determinados colectivos una satanización. Me parece que eso no ayuda. Yo no digo que sean los únicos, pero ni tampoco digo que lo hagan de manera permanente. Pero debía promocionar el odio y llevarlo al plano de unas agresiones. Hay una distancia grande, ¿no? No, por eso yo, exactamente, por eso yo los separo, pero digo que van generando condiciones. ¿Me explico? O sea, la violencia es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, que no se puede explicar por un episodio en sí mismo o único. Hay procesos, la sociedad es... Vos recién me preguntabas o me decías, bueno, hay casos que son del 2017. Sí, claro, porque la violencia institucional, por ejemplo, que vivió nuestro país en el año 68 y después reafirmar en el año 73 con el golpe de Estado, no surgió de un día para el otro. Se fue gestando una condición, una situación social, política en el Uruguay, que dio lugar, que amparó a determinados colectivos violentos que luego se hicieron de la Fuerza Armada para llevar adelante esto. Y hay mensajes que hoy se dan en la actualidad que, bueno, pueden justamente amparar aquello... A ver, es un puñado de violentos... Pero estás hablando del proyecto de Manini Ríos. ¿Estás hablando...? Y concretamente sí, creo que es. Claro, bueno, pero decilo por si no... Sí, sí, o sea, concretamente el proyecto que se presentó en las últimas semanas vinculado a, bueno, quitarle la pretensión punitiva al Estado, tirando y echando por tierra no solamente lo que votó el Parlamento Uruguayo, sino las recomendaciones de carácter internacional que además Uruguay ha suscrito en las distintas convenciones internacionales, bueno, realmente implican una señal muy mala, muy mala para el Uruguay y sobre todo para los violadores de derechos humanos y para los represores. Pero también es una señal para el presente, porque para aquellos que generan hechos de violencia, para aquellos que generan casos que tengan que ver con agresiones, bueno, puede significar una especie de amparo para sus prácticas. Ahora, Núñez, dejando de lado esos discursos que promueven el odio, digamos, pero incluyéndolo en esos que son más, digamos, más livianos, pero que van tensando la cuerda política, van tensando, van generando una situación de rispidez. Cuando el Frente Amplio dice que el gobierno de Montevideo tiene la obligación, que tiene que enfrentar los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. ¿No estamos ante otro ejemplo de esos discursos que van tensando la cuerda y van creando un clima que no es el mejor? Mirá, yo creo que en ese caso lo que establece el programa del Frente Amplio es una visión política de cómo entiende la sociedad. Yo creo que el programa, la coalición, es un programa de restauración neoliberal. Y de hecho, puede haber incluso legisladores integrantes de la coalición que se autodefinan como neoliberales y está bien, es parte de su concepción ideológica y política. Pero acabamos de reaccionarios también, no solo neoliberales, sino sectores más reaccionarios. Bueno, es que hay sectores, claramente dentro de la coalición de derecha, que tienen un componente reaccionario. Pero todo el gobierno... No son todos. Pero acá califica el gobierno. Claro, obviamente que yo entiendo que todo el gobierno no está integrado por sectores reaccionarios. Sí creo que tiene personas, algunos integrantes, que tienen convicciones reaccionarias y hasta antidemocráticas. Pero bueno, no creo que ese sea un ejemplo de promoción justamente de ese enfrentamiento que se señalaba con anterioridad. Yo creo que el Frente Amplio, por ejemplo, ha promovido y va a promover distintas instancias de diálogo, distintas instancias de encuentro. No olvidemos cómo empezó este año. Empezó el año con una pandemia que se nos vino encima a todos los uruguayos y a todas las uruguayas. No pregunta a quién votó. El que se queda sin trabajo se queda lamentablemente sin trabajo por esta situación de crisis económica y de pandemia. Y el Frente Amplio lo que hizo fue construir propuestas, fue construir alternativas. El gobierno después la rechazó o no la tomó en cuenta, pero la responsabilidad del Frente Amplio no es solamente, digamos, generar un escenario de críticas, de enfrentamientos, sino que contribuye proponiendo alternativas. Hizo una propuesta, realizamos una propuesta acá en el Parlamento de más de 10 proyectos de ley o minutos de comunicación, solicitándole al gobierno algunas iniciativas. Cuando se nos convocó, por ejemplo, para sesiones urgentes, para votar determinados proyectos que se entendían sumamente necesarios, lo hicimos porque tenemos un compromiso en primer lugar con el país, con los uruguayos y con las uruguayas que más están sufriendo esta situación. Yo estaba en cuestión la conducta general del Frente Amplio. Le mostraba una frase, como también, por ejemplo, usted ponía un ejemplo de una frase de Escabildo Abierto que van tensando la relación si este tipo de frases no contribuyen con el mismo efecto. La frase, no la actitud general del Frente Amplio. No, yo, honestamente, cuando la leí, no creo que promueva ese escenario. Bien. Gerardo Núñez, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Hasta luego, las órdenes. Hablemos de otro tema y volvemos a hablar del COVID-19.